Y es un gusto saludarles una vez más a través del Ente Deportivo y hablemos de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Iniciaron los cuartos de final para el Deportivo Shellain-Nayave frente al equipo de Gardenias y tuvimos la oportunidad de llevarles el servicio de transmisión el pasado día miércoles desde el Estadio Florencio Barrios de La Blanca, San Marcos, donde juega como local el equipo de Gardenias. Arrancaba el partido y vamos a tener las acciones más importantes del mismo. Un total de 10 anotaciones en este partido que arrancaba con un error acá, pues iniciando el juego 20 segundos y Madeline Ventura pierde el balón. Vean esta jugadora, pues fue la sensación y la que se llevó todos los aplausos y todo lo que fue el apoyo directo de este conjunto jugando en casa porque al final terminó haciendo 6 anotaciones. Así que, pues es una jugadora que al final vamos a ver si Leslie González va a sonar a nivel nacional con selección mayor o con selección de su categoría porque vean las condiciones de esta jugadora. Apenas arrancaba el partido y ya el equipo de Quetzaltenango estaba con el marcador abajo. Fue el debut de la guardameta Teresa Maldonado en condición de visitante. Ya había jugado un par de encuentros acá en Quetzaltenango frente a Matitlaneca y el equipo de Concepción, pero en este debut en condición de visitante, pues no le va bien. Aparte de ello, pues salió lesionada. Acá vemos la segunda anotación. Hay errores definitivamente, pero vemos la velocidad y la habilidad de la jugadora del equipo de Gardenia, don Alfredo. Que al minuto 7 hacía la anotación. Vean todo el recorrido que hace. Uno, dos, tres, cuatro jugadoras incluyendo a Teresa Maldonado que la deja en el camino para el 12 por 0. Pero en ese momento, minuto 7 y no cabe duda que era un golpe bastante, bastante fuerte para el conjunto del equipo del Deportivo Xela que dejaba los espacios, que no había esa marcación. Vienen a recuperar e intenta llevarse a una. Ya dejó a dos en el camino. Y pues otra vez, ahí ya se hizo el espacio, va a sacar el remate y pues acá sí me parece que se pudo haber hecho un poquito más, pero al final no fue de esa manera y al minuto 10 estaba ya el 3 por 0 en favor del equipo de Gardenia. Jennifer Ortiz, Samantha Reyes y Daniela Mazariegos venían de haber participado en el torneo FIFA Forward Sub-20 con selección nacional. Y bueno, no les fue nada bien apenas arrancado el partido. Esto trataba de hacer el equipo de Quetzaltenango que no la pasó bien en los primeros minutos del encuentro. No solo porque muy rápido fue el gol, sino vendría a una cuarta anotación en apenas 14 minutos de haber arrancado el partido. Acá a través de la jugadora Jennifer González. Así que entre Jennifer González que anotó en una oportunidad y aquí estamos viendo la reiteración de la jugada y la jugadora Leslie González pues fueron las que tuvieron la posibilidad en cuanto a las anotaciones. Y la complicidad también acá está mal parada la defensa del equipo de Xela y al final era entonces el 4 a 0 lapidario. Y para ponerle al final esa situación complicada al equipo de Xela se lesionó Teresa Maldonado y al minuto 15 de la primera parte tuvo que tomar esa posición que no es para ella, el caso de Silvia Reyes que es defensa. Y ella quedó cubriendo la portería del equipo de Quetzaltenango que tenía poco a poco que irse acoplando en el encuentro y acomodando con disparos de media distancia. Era lo que se trataba el equipo de Quetzaltenango de hacer para ir acortando la distancia en el marcador. Esto en la primera parte del encuentro ante una situación que las dejó complicadas ahí en este partido de ida porque al final se terminó perdiendo con un marcador de 7 goles a 3. Y acá el descuento a través de Madeleine Ventura ya pues teniendo ahí esa confianza la jugadora del Deportivo Xela al caso de Madeleine Ventura al 44 y antes de irse al descanso se ponía entonces lo que era el descuento en el marcador. Pero sí realmente un golpe anímico para las jugadoras del equipo del Deportivo Xela que en toda hemos visto números y hemos preguntado y hemos investigado y en todas sus participaciones que han tenido en el torneo de Liga Femenina Nacional es la primera derrota abultada con un marcador exagerado prácticamente que se tiene pero al final es fútbol y es la realidad de este juego de ida que se dio y lo aprovechó muy bien el conjunto de Gardenias tras esa situación que se dio en la primera parte y luego en el segundo tiempo algunas variantes que se daban para el equipo del Deportivo Xela de Hidra Martínez que trataba desde la media distancia al poder ir buscando acortar la misma en el partido pero al final vendría el mismo equipo de Gardenias para ir haciendo más anotaciones y al final pues aquí vamos a ver cómo se rompe la defensa Leslie González queda ahí de cara a la portería defendida por Silvia Reyes que hace el intento pero al final con la zurda vendría la anotación para este conjunto de Gardenias de Coatepec era al minuto 57 y vendría esta otra anotación Silvia ya había jugado en un partido anteriormente recuerdo con el equipo del Deportivo Xela como guardameta pero desafortunadamente se complicó con la lesión ahí de Maldonado y entonces tuvo que venir ella para buscar suplir esa situación tan difícil que estaban viviendo no pudo viajar debido a la lesión que aún tiene un problema y no se quiso pasar por un riego aparte de ello fue entre semana el partido y esto complica a algunas jugadoras para no poder hacer el viaje debido a compromisos de trabajo es que ese es el otro inconveniente que tiene muchas veces este grupo de jugadoras del equipo del Deportivo Xela la otra anotación que se venía ya para la golea en ese momento difícil el momento que se estaba viviendo porque Silvia pues no es guardameta vean ahí se le termina yendo pero tenía que suplir a su compañera que se había lesionado y a José les comentaba el tema de Angie Hidalgo así que bastante bastante complicado este panorama en este partido para el Deportivo Xela y en tiro de esquina al centro de Daniela Mazariegos llega al cierre Jennifer Ortiz minuto 77 pero don Alfredo vimos la anotación de Leslie González al 73 recién la última que vimos pues en ese disparo de media distancia de ahí tuvo un problema tuvo que dejar el terreno de las acciones y fue donde el equipo del Deportivo Xela pudo acortar la distancia en el partido porque vendría al 77 Jennifer Ortiz y luego pues el disparo de Didra Martínez ya casi finalizando el encuentro para lo que iba a ser el 7 a 3 definitivo al final son 4 goles de diferencia en este partido de ida la serie corresponde a Gardenias que va a jugar el partido de vuelta el próximo domingo a las 15 con 30 de la tarde en el estadio Mario Camposeco y por supuesto ahí vamos a estar llevándole la transmisión a través del ente deportivo oficial y cubriendo pues lo que es como un IDEM allá en Canal 4 en Almolonga van a tener la señal en vivo y en directo van a tener la señal también a través de Red 25 y recién pues con nuestro buen amigo Saúl Lumaña que va a tener también el enganche de la señal a través de pues Megavisión Canal 15 en TV Cable pues ahí se va a tener la señal don Afro así que la invitación cordial y bueno vamos a ver de qué están hechas las jugadoras para el partido de vuelta que será por la tarde 15 con 30 en el Mario Camposeco el próximo domingo esperemos que todo salga bien y que se pueda dar esa remontada por parte del grupo de jugadoras los inconvenientes que ya les hemos pues dado a conocer me parece que van a quedar en el olvido y van a salir con todo y buscarán estar en la siguiente fase y Deportivo Osela en su historia no se ha quedado en esta ronda de cuartos de final siempre ha cesado a la ronda de semifinales veremos qué pasa en el partido de vuelta y muy bien al final del resultado para el grupo de jugadoras del equipo Gardenias de Coatepec así que pendientes y escuchemos a los protagonistas al final del encuentro intentar revertir esto creo que se nos torna bastante complicado pero bueno quedan 90 minutos y es fútbol y vamos a seguir luchando bueno el equipo lo ha demostrado que tiene la casta algunas hoy jugadoras que fueron pues ya probé pero se buscará sin lugar a dudas revertirlo no, así que quedamos con ese sabor amargo e intentar en estos dos, tres días trabajar lo que nos hizo falta acá cambiar ahí de mentalidad, de actitud y intentarlo el domingo intentarlo es en nuestro campo, sabemos que va a ser complicado pero vamos a luchar y como ha sido el equipo siempre verdad y si que un equipo luchador aguerrido y esperamos el día domingo pues que sea de esa manera verdad y si no pues nos enfrentamos a un gran rival porque no lo había visto jugar una jugadora ahí número 19 excepcional que nos hace 6 goles verdad creo que también eso marca mucho la diferencia gracias tratamos de hacer lo que pudimos y nos quedan 90 minutos y creo que vamos a trabajar esta semana para eso no se esperaba arrancar de esa manera perdiendo así tan rápido no la verdad no porque es un equipo que trabaja pero así es a veces se pierde y a veces se gana y esta vez nos tocó perder pero no hay nada perdido todavía y nos quedan 90 minutos ante tu experiencia en casa son fuertes y el Mario Camposeco puede pesar el día domingo si la verdad bastante vamos a hacer un buen partido y tratar de remontar bueno bueno bueno